Hey, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo no estoy muy bien ahorita Ustedes saben que tengo problemas con el internet Donde vivo me quedé sin internet y fui a otro sitio Yo iba a otro sitio para subir los videos A una casa de un familiar Y también quitaron el internet, ¿no? O sea, estaban como que robándose los cables, no sé Jodiendo todos los sitios que pueden las cucarachas de CanTV Y bueno, no tengo internet en este momento Y estoy ahí con el teléfono Voy a ver si intento conseguir a alguien que me preste internet Entre hoy y mañana, o no sé, cuando pueda Y para subir estos videos, ¿no? Pero no quiero perder esta oportunidad para enseñarles Que esta semana, de verdad que Ha sido bastante complicada para mí Tradear no solo por el problema del internet Porque bueno, me puedo bandear más o menos Con la señal de digital del teléfono Intenté hacer varias operaciones Y coño, mira Me dio arrechera porque Todas las tendencias Que iba a ser Bitcoin Las pegué completicas Pero las órdenes no se agarraron Y cuando se agarraron Se revirtió la tendencia Miren esta vaina Esto pasa en el trading Pero miren Tienen que tener Una psicología muy arrecha Para Para Sobrellevar estas vainas Que pasa Miren esto Yo les dije Iba a hacer dos trades Bastante ganadores Pero el precio fue favorable Antes de tocar mis órdenes Ustedes saben que Ustedes pueden tener idea De Si el precio va a llegar a un sitio Perdón Pero La cosa no es Decir que va a llegar La cosa es Meterse Y meter dinero Y tener un stop Y un take profit Eso es lo arrecho Y bueno miren Como ven este tweet Yo dije No Esta parte De Bitcoin Como cayó tan fuerte Aquí seguramente Podemos encontrar Una fuerte resistencia Y me puedo hacer Unar plata Rapidito Ustedes saben que Bitcoin suele tocar Bastantes veces Al menos dos veces Un techo ¿Verdad? Para Antes de caer Bueno Eso es lo que he estado haciendo Estas últimas semanas Toca dos veces El techo O sea toca Cae Toca Cae Entonces quería hacer Otra vez aquí Un toca y cae Y bueno Tenía unas órdenes En esta zona Por los 13.500 13.600 Arriba de 13.000 Si bueno 13.900 Básicamente Este Y me iba a detener En 4.163 Como 14.163 Como ven ahí Y bueno El precio no llegó Estaba bastante Yendo impulsivamente Hacia arriba Y el precio no llegó Esta vez Bueno Dijo Bueno No importa Me perdí La caída Me perdí El short De Bitcoin Que bueno Era bastante dinero Pero bueno Que carajo Que se va a hacer Después El Bitcoin cae Pero yo tenía Un poquito La compra Un poco baja Y pueden verla Mejor En esta zona En la otra Foto Espero que se cargue Porque como les digo Tengo en internet El teléfono Y aquí la señal de paso Es terrible Y bueno Estoy acabado Por todos lados Ajá Miren esto En mi cuenta En BitMEX Que es otra cuenta Que estoy empezando A crecer desde cero Pero verga Con estas cagadas No voy a poder Crecer un coño Tenía unas órdenes En este mínimo 9600 Si En el 9600 En el 9680 Más o menos Y rebotó hasta 14000 casi Y este No se tocaron Me quedé esperando Y el Bitcoin Se disparó otra vez Dije bueno Que lástima Me perdí Esta subida otra vez Pude hacer Un buen scalping Bastante interesante Bastante Bastante bueno Esta oportunidad Me la perdí Perfecto Me molesté bastante Y dije bueno Vamos a Entonces A dejar Las operaciones Ahí Las compras Y bueno Las dejé Y como ven Reventó esa compra Porque estaban aquí Reventó esa compra Tocó el stop Perdí el plata 5 dólares Perdí en este trade Pequeño Porque estoy haciendo Una cuenta pequeña Estoy intentando Crecer otra cuenta Con otro sistema Ya les Les pondré el video Un poco Te rompió Y tocó esto Perdí Bien Perfecto Perdí un trade Perdí otro trade Perdí un trade Y no me metí En otros 2-3 Bueno Tranquilamente Vamos Después Dije Bueno Voy a comprar Dash Compré Dash Y en 130 Y ahorita Vamos por 103 Llegó a 99 Tampoco rebotó Bueno Ok Estoy tranquilo Porque claro Yo gasté mucha plata Cuando estaba En 180 Dash Y entonces O sea De verdad Que casi que doblé El capital Entre comillas Porque compré Con la ganancia Y estoy Tranquilo No me importa Tener un poquito De Dash Holdeando ahí Porque es una buena Moneda Dije Bueno Al menos Hice algo bien Que fue Vender Back Fíjense Todas las ventas Que yo he tenido Acá En Back Fuerte Fuerte Porque presentía Que se iba a venir Una caída Entonces son Las órdenes De los últimos Tres meses Bastante Fuerte Como les digo Aquí compré Un poquito Pero después Vendí todo Y me quedé Con 400 tokens Que son menos De 100 dólares Hace poquito Era un 120 130 dólares Que carajo Cayó Y ahorita Dense como 70 dólares No quiero Ni ver Cuanto es Pero bueno Miren Esta es Para decirles Ah Otra cosa La última Vi que Bitcoin Estaba rebotando aquí Y ustedes si saben Que Bueno Si no lo saben Se los digo yo Bitcoin siempre suele caer Y hacer como unos reboticos En el suelo Y normalmente Se ve claramente Cuando es un suelo En Bitcoin Y cuando no es un suelo Dije Como está rebotando aquí Voy a poner la compra La tenía un poco más abajo En 49460 Después veo que bajó A 80 Si Aquí En el En este bajo Y digo No no Está rebotando un poquito más alto O sea Hubo un pánico fuerte Vamos a comprar un poquito más alto Y Siguió Y Y dije Bueno Voy a subir esto Esta compra La puse aquí Y miren La vela casi toca Y no llega Y empezó a subir Entonces Me perdí la subida La caída Me perdí la subida Me perdí la otra caída Y ahorita me voy a perder Bueno Ya me perdí esta subida Ay Dios mío Que ladilla De verdad A veces Esto es lo malo del trading Y por eso es que El otro sistema de trading mío Es el bueno Vale El de los pánicos Que por cierto El pánico ya se acerca Señores El buen pánico Yo aspiro Por esta zona Empezar a comprar En 9000 dólares Si En esta parte Si En 9000 En 8400 Arriba de los 8400 En 7000 7000 Perdón 7800 Toda esta zona Es un excelente punto de compra Ok Ahí vamos a hacer el dinero Entonces Si no quiere Si el Bitcoin no quiere servir Para nada en esta zona Bueno Espero que sirva para este Y nada Bueno Así es la vida Pasa la vida Pasa en Tenente Nos vemos Besitos Pasa en Tenente